Muy bonito el ring, pero yo quiero saber quién va a recoger todo este tiradero. Así queda después de que uno hace un DIY. Soy un puerco en verdad, de verdad soy un puerco. Así como hay grandes cosas en la vida, hay cosas muy horribles. Y una de las peores cosas que te puede pasar es bañarte con agua helada. En verdad, una de las peores cosas en la vida. Hoy es jueves y es día de vlog. A causa de que se congeló el gas, perdí la mitad de mi día. No he llegado a la oficina, he retrasado el vlog, todo, todo se me ha complicado. Dicen que el gas no se congela, que lo único que pasa es que cuando baja de 51 grados, pierde su estado líquido. No lo sé, no lo entiendo, el caso es que no prende el boiler. Obvio no podía esperar más, es por eso que decidí bañarme con agua helada. Y se sufre cuando pasa eso. No creo que nadie espere ni que le guste que le caiga un chorro de agua helada en todo el cuerpo. De verdad, es desastroso. Es como tu peor pesadilla. Pero bueno, no podía quedarme sin bañar. Tenía que bañarme aunque fuera con agua fría. Sin embargo, no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que, ¿qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengo que pedirles una disculpa porque la semana pasada no hubo vlog. La verdad es que estos últimos días he tenido un poco de estrés. He tenido un poco de bloqueos mentales. Y eso me ha impedido el centrar mis ideas correctamente. Quizás todo se deba a que me abandonó mi hija. Me dejó solo, triste y en el rincón. Sí, se fue de la casa a su propio departamento. Eso me lleva a pensar que los niños crecen. Que los niños ya no son unos bebés que van avanzando en la vida y me llena mucho de placer. Pero desafortunadamente, también me hace un hueco en el corazón. Aunque eso me va a llevar a hacer muchos cambios. Voy a tener un estudio más grande. Y podremos hacer más locuras. O quizás más genialidades. En fin. Los bloqueos son situaciones en las que se nos inhiben, dificultan o simplemente no podemos tener un momento creativo. Es por eso que yo me tomé una semana para tranquilizarme, relajarme y hacer lo que más me gusta. Trabajar en mí mismo. Debemos evitar estos bloqueos. No hacer caso a nuestros complejos y abrir nuestra mente. Una de las formas más efectivas para evitar estos bloqueos es evitando la monotonía. Puede ser muy útil cuando nos sentimos bloqueados modificar nuestro entorno. Cambiarlo todo. Pues los hijos crecen y se acaban yendo de la casa. Y a nosotros como papás, pues nos toca quedarnos solos. No sé si me voy a quedar en este lugar. O más bien he hecho con este lugar todavía. Pero la realidad es que si me quedo, es muy probable, muy muy probable que este sea nuestro nuevo estudio. Entonces yo creo que se va a poner interesante. Sigan viendo los videos. Porque seguramente vamos a tener buenas sorpresas para este lugar. Y si de plano eso no funciona, te invito a que hagas lo que yo hago. Consultalo con la almohada por lo menos un par de horas. Y verás que al día siguiente verás las cosas mucho mejor. Hijita, te extraño mucho. Pero ahora, soy feliz. Hoy tengo sentimientos encontrados. Ya que la verdad, el canal se ha quedado un poquito estancado. Por otro lado, YoWorks está creciendo muy rápidamente. Es por eso que me gustaría que nos tomáramos unos segundos para que apretaran el botoncito que está en la parte de abajo de mi lado derecho y se suscribieran. De verdad, créanme que me irían muy feliz. Así es que vamos a tomarnos unos segundos para que se suscriban. Yo aquí los espero. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Compadre, muchas felicidades por tus 50 años. La palabra compadre se deriva del latín, com y pater, que significa el que hace de padre. Es decir, el que va justo al lado del padre. En la antigua Roma, el compater era el que hacía de cuidar al ahijado, el que hacía la labor del padre en caso de que éste falleciera. O simplemente que no estuviera. Es decir, manejándose este como un protocolo para que así el niño tuviera un futuro feliz. Aquí en México, la palabra compadre tiene un significado muy importante. Es por eso que el pasado 16 de marzo se celebró el Día del Compadre. Pero no necesariamente esta fecha. Significa que cada tercer domingo de marzo de cada año será el Día del Compadre. Convertirse en padrino o madrina de un niño, por lo tanto compadres de los papás, en verdad es un compromiso muy serio. Aunque quizá para otros sea un mero compromiso simbólico. Aristóteles dijo, la amistad es una sola alma que habita en dos cuerpos. Al hacernos compadres, buscamos establecer una relación de ayuda, confianza y sobre todo respeto. Algo así como encontrar a un pariente ideal. Es decir, quizás para el niño una segunda familia. Y por qué no, quizá también para nosotros mismos. Aunque desafortunadamente en la práctica, eso se ha perdido. Se adquiere el compromiso del compadre únicamente por convivencia familiar. Porque le puede hacer un favor, porque le puede prestar dinero o simplemente porque era el que estaba cerca. La mayor responsabilidad que tenemos como padres es cuidar de nuestros hijos. Es por eso que la elección del padrino no debe tomarse a la ligera. Es conveniente elegir a alguien que sea compatible en religión, valores y sobre todo costumbres. O también pueden ser personas muy bien conocidas por los padres. Pues hay que tomar en cuenta que es determinante la confianza y no simple simpatía. Cuenta la leyenda que el día del compadre surgió debido a un publicista. Ya que después de navidad, día de reyes y pasando el día de las madres, las tiendas se quedaban sin ventas. Así es que por eso a este señor se le ocurrió hacer una campaña muy agresiva celebrando a los compadres. Haciendo una comilona, con un brindis, festejando y yo vio llevándole un regalo. De esta manera las tiendas podrían tener una excusa para vender más. Y hablando de tu segunda familia, es por eso que siempre debes mantener tus lazos familiares. Y recordar el lugar donde comenzaste, donde disfrutaste a tu segunda familia. Y aquí está mi segunda familia, Sergio, Tatiana, Judit. Por el que estamos haciendo este video, mi compadre, Alfonso, Alexa. Obviamente, por supuesto, la estrella principal de este programa, Regina. Max, mira que galán el Max. Y a quien queríamos ver. A otra Judit. A otra Judit. Tenimos dos Judit. Tenimos dos Judit. Y a él. A él, y a él, y a él, y a él, y claro que sí. Muchas gracias por venir a México, dejarme visitarte y por hacerme feliz al convivir nuevamente con aquella familia con la que viví tantas cosas hermosas. Los padres de un niño que han elegido responsablemente a los padrinos de su hijo deben tomar en cuenta que estos últimos, al aceptar el apadrinazgo, deben tomar una muy grande responsabilidad. Por lo que es muy importante demostrarles gratitud y cariño. Actualmente el compadrazgo implica más una responsabilidad material que moral. Aunque el origen se remonta a los valores espirituales que el padrino le puede transmitir al ahijado. Sin embargo, al día de hoy estos valores se han perdido. Así como la magnitud del compromiso que se asume al apadrinar a un niño. Pues ya que los involucrados solamente se limitan a ir el día de la ceremonia y no continúan vigilando el buen crecimiento del niño. La función del padrino es fundamental, cercana y muy importante. Los padrinos deben ser capaces de iluminar al niño y ayudar en su crecimiento espiritual. Quiero comentarles una anécdota que tuve hace muchos años. Cuando uno es joven y va a la secundaria siempre tiene una especie de héroes. En los jóvenes actualmente siempre tienen héroes como Superman, como Batman. Yo en ese entonces tenía héroes, héroes de verdad. No como los héroes de fantasía que son al día de hoy. En ese entonces yo tenía un héroe que llegaba cada tarde cuando salíamos de la secundaria en un coche muy bueno, muy padre. Seguramente si ustedes lo ven al día de hoy, era un coche muy chafa. Pero en ese entonces era el coche último modelo. Esta historia real, el señor que estamos viendo en este momento, llegaba como mi superhéroe a pararse enfrente de mi secundaria, abría la puerta a su coche, bajaba al pie como de una película de Tarantino y demostraba su potencial humano. En ese entonces yo como un chamaco de 12 años, lo veía y decía, yo de grande quiero ser como este señor. Obviamente a mi edad, al día de hoy, digo, no quiero ser como este. Pero siempre es grato recordar las anécdotas de cuando teníamos 12 años. Sergio, muchas gracias por haber sido mi superhéroe cuando yo tenía 12 años. Amigo a ti. Desde aquí, desde este pequeño estudio, les mando a ustedes un gran saludo. Y de verdad, muchas gracias por esa noche tan especial. Al día de hoy, podemos ver que nos siguen juntando los lazos y que sigue siendo después de 30 años, esta y segunda familia. Hoy, con gente como la que vemos aquí. Que tienes mucho potencial y que si sigues así, pues, puedes mejorar mucho más de lo que has hecho. Regina, muchas gracias por ser como eres. Un compadre no es nada más aquel que te caiga bien y ya. Es alguien de confianza, con calidad moral y muy buenas costumbres. Para así, poder guiar al alejado por un muy buen camino. Tomando en cuenta que los padrinos son quienes ayudan y protegen al hijo en caso de fallecer los padres, es muy importante destacar esta figura. No solo por la seguridad que representa para el niño, sino también por la tranquilidad que nos da a los padres el saber que hemos elegido a una excelente persona, en quien hemos depositado nuestra mayor confianza, pero por sobre todas las cosas, nuestro mayor tesoro para que cuide de él. Es por eso que el día de hoy, yo te invito a que celebres a tu compadre. Y si no tienes uno, que lo elijas perfectamente bien. Y bueno chicos, debido a que ya era muy tarde, tuve que venirme a la oficina para terminar este vlog. Y si creyeron que se me habían olvidado los saludos, están muy equivocados. En primer lugar, le quiero enviar saludos a María de Los Ángeles, la hija de Majo, una compañerita de aquí de Grupo Avanti. Y recuerdan de la chica del Facebook que les había platicado, que le escribía y no me contestaba, pues ya me contestó y se llama Michelle. Y un día de estos, le voy a dedicar un vlog completamente entero para ella. Le quiero enviar un cordial y gran saludo, porque tiene una hija que cumple 15 años este próximo 29 de marzo. Así es que de todo corazón, para Romina, un gran abrazo. Y bueno, para la mamá, espero que ella me haya ganado por lo menos el WhatsApp. Y si no, pues bueno, ojalá un día de estos, un abrazo con todo y apretón. También le quiero mandar un saludo a Fernando Cobos, quien siempre está viendo los videos de Joe Works. De este video les dejo en las redes de Joe, y acá para que se suscriban. Si les gustó, denle like. Yo soy Joe, y esto es JoeStream. ¿Cuál sería? El musta negro, ¿no? El musta negro. Hasta lloró el cabrón, o sea, se hizo así cuando... ¿Cómo que se hizo así cuando me aprendió a su disco? Este video es real. Regina. Vamos a darle un plazo a abrir. Regina. Estamos chupando tranquilos. Quiero que sepan que este suele es real. Este suele es real. Esto va a mes doler el... ¡Cállate, cabrón! A lo mejor me quedo callado. Otra vez, toma dos. Toma... Toma 54. Ya que después de... Ya que después de... ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! Ya que después de Navidad, Día de Reyes, y pasando el Día de las Madres, las tiendas se quedaban sin ventas. Estuvo mejor que el primero, ¿no? Ya, mejor ya. Después de la quince que se llama sesión, ya... Ya son las cuatro. Bueno, ya, ya. Después de quince que se llama sesión, deberías ver cuanta o cuanta.